Saben amigos, tenía planeado comprarme el gran, al gran Kukulkan, al gran Kukulkan Como lo dice este, bien gracioso la verdad, el Kukulkan Pero bueno, de hecho ahorita solo encontré a Shuri, que está bastante bien en todo De hecho tenía planeado conseguir una Shuri, pero después de conseguir a Kukulkan, pero Me tengo curiosidad que solo queda Shuri porque estas figuras estaban como al 50 de descuento, es más les muestro en un momento Ya ven, está así como que, creo que se me la va a llevar por lo del descuento, pero voy a seguir buscando a ver ese encuentro del gran Kukulkan